El momento de las llamadas. Pues eso, que si quieren llamar, que llame. Ricky, dame el micro. Bueno, quien dice una llamada dice una visita. Cosas del directo. Carol, soy Elena. Carol, cariño. Tenemos que hablar, somos amigas. Que lo que pasó, pasó. Que además no es tan importante. Pues si dice eso, ya ha tenido que ser importante. ¿Qué te digo yo? Esto fue hasta el tiempo. Pero se la guarra. Vamos, hace 12 años. Ay, Dios. ¿Tú crees que Carol estará escuchando la radio? Espero que no. ¿Qué? ¿No quedaste contenta que tenías que cascarlo por la radio que se entere todo el pueblo? Y toda la comarca. Han puesto repetidores en todas las lomas. Esto ha sido mi último recurso. Si tú no quieres hablar conmigo, yo algo tengo que hacer. Además, Carol, no dije nada, no di nombres. No, si quieres pon un pregón o manda una carta al periódico. Que se entere todo el mundo que Mario es el padre de tu hijo. Hostia. ¿Tú sabías que Mario era el padre del hijo de Elena? Primera noticia. Qué vergüenza, por Dios, qué vergüenza. Carol. Mira, aquí ha faltado para el duro. Oye, vamos a tranquilizarnos que somos adultos. Carol, ya te lo he explicado. Eso fue cuando nos separamos. Dos meses, que me fui... Sí, técnicamente no fueron ni cuernos. ¡Fuera! ¡Todos fuera de mi radio! Carol, escucha. ¡Fuera! ¡Ricky! ¿Tú dónde crees que vas? Pero no has dicho que todo fuera. Tú quieto y parado. Joder, pero que llevo dos días metido en la emisora. Joder, pero que llevo dos días metido en la emisora.